Música Pilar Montenegro, otra ex Garibaldi que vive una desgracia Y es que con la reciente muerte del cantante Javier Ortiz, ex integrante de la agrupación Garibaldi Se pusieron al descubierto las tragedias que han vivido algunos integrantes de la agrupación Entre ellos la cantante Pilar Montenegro Pilar fue también una de las integrantes originales de la agrupación de Garibaldi Pilar logró conquistar los mejores escenarios con su talento Sin embargo tuvo que abandonar su carrera debido a una extraña enfermedad Y es que pocos saben, pero Pilar Montenegro fue diagnosticada con una enfermedad poco común Llamada ataxia, la cual provoca la descoordinación en el movimiento de algunas partes del cuerpo Esta condición la obligó a retirarse de la música, dejando a sus fans esperando su pronto regreso Y es que fue en la década de los noventas cuando Pilar Montenegro ingresó al mundo del espectáculo A través de una participación corta en el grupo Fresas con Crema Y de ahí se desplazó hasta Garibaldi Ahí fue que ella despuntó para lanzarse como solista y actriz de telenovelas y teatro Sin duda uno de los temas más reconocidos de la cantante es el de Quitame ese hombre Que lo lanzó en 1996 cuando debutó como solista Su carrera parecía bastante prometedora Incluso logró imponerse como la primera artista latina Que se habría mantenido por tanto tiempo como primer lugar del Hot Latin Tracks Con el sencillo Quitame ese hombre Tema que hasta el día de hoy es aún cantado y recordado en las listas de reproducción Sin embargo de pronto comenzó a circular la noticia en distintos medios Que la cantante atravesaba una profunda depresión Debido a que había sido diagnosticada con esta enfermedad degenerativa Que la obligó incluso a utilizar silla de ruedas Hasta el momento la cantante sigue alejada del espectáculo Sin embargo de cuando en cuando se mantiene activa en sus redes sociales Donde sus seguidores esperan con ansias cada una de las publicaciones que ella hace El pasado mes de mayo Pilar cumplió 48 años de edad Y para festejarlo compartió una imagen en la que se ve relativamente bien y sana La actriz y cantante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!